Música Bueno, ya habíamos hecho las páginas y quedarían así Ya habíamos puesto todos los imanes Esta es una Esta quedaría así Esta quedaría así Que luego ya es independiente si quieren poner foto aquí o aquí O lo prefieren dejar así decorado Teníamos la cascada Que ya os enseñaré de todas maneras más despacio Hace lo que es la cascada invisible Teníamos esto Teníamos el tarjetón con las fotos Y por este lado teníamos las que se abrían así Y esta que queda poner un tarjetón Y esta que se abría así Para poner una foto más grande y una más pequeña Eso por un lado Por otro lado Pues teníamos las tapas Que era la estructura de 25 por 20 Y el lomo que si no mal recuerdo era 5 y medio Sí, por 20 Teníamos nuestra espina Y ahora yo me he hecho pues una especie de lomo que va a ir Va a haber papel decorado Por detrás papel decorado Y en el lomo va a ir esto así puesto Así Entonces ¿Cómo lo he hecho? A ver He cortado un papel de 16 con 8 Siempre hay que dejar más para meterlo Por 24 ¿Vale? Entonces ¿Qué he hecho? He medido A 5 5 y medio Y luego otra vez he vuelto a poner la regla aquí Y vuelvo a medir Aquí 5 y medio 6 Y el restante que te quede Y se unen las líneas Así ¿Para qué? Porque aquí va a ir el lomo Y esta es la separación que vamos a dejar entre cartón y cartón ¿Vale? Pues vamos a ponernos a Este Claro digo a mí no me suena Digo hay algo que estoy haciendo mal Pues no lo hagáis Pues nada Ponemos el El cartoncito Así Que para eso nos hemos hecho las dos rayas Para guiarnos más o menos De donde va a ir ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora voy a coger una cartulina Y vamos a pegar Que yo ya he puesto cinta de rubricara para adelantar Así más o menos Que sobre un poco Así Y ya cogería Poner una tira de estas Para que no se me esté pegando todo el rato Vale Pues cogemos la regla y el cúter O yo en mi caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 centímetros, vale, pues 3 centímetros, así que aquí. 3 centímetros, vale, pues 3 centímetros, así que aquí. 3 centímetros, vale, pues 3 centímetros, así que aquí. Vale, nos quedarían las dos tapas así. Ahora vamos a hacer el lomo. Ahora veis que sería la cinta de doble cara que hemos puesto aquí. Y añadimos cinta de doble cara en el borde. Bueno, voy a añadir un poquito más. Ahí. Ponemos como dos tiras. Ahí. Ahí. Vale. Ahora quitamos esto. Quitamos esto. Hay que poner cinta de doble cara en todo, vale. Hasta la línea. En la línea de los 5 centímetros que hemos dejado, no ponemos cinta de doble cara. Y ahora pondríamos nuestro cartón. En las señales que hemos puesto. En las señales que hemos puesto. En el lado con un papel decorado que queda también hasta mejor porque así rompe un poco. Entonces vamos a ponerle, como tiene ya el cartón un poco de cinta de doble cara, le voy a poner pegamento. No pasa nada. Menos mal que en todo esto lo bueno es que se puede arreglar. Y aparte a mí me gusta casi más. Porque así no se ve tanto cacho de cartulina. O sea, que a veces las equivocaciones vienen para bien. Otras no. Otras te incordia todo el proyecto. Pero en este caso no me importa porque la verdad que lo he probado y queda bien. Si no lo hubiera quitado todo y lo hubiera puesto otra vez. A la vez de en este caso no se ve que empezó. A la vez de en este caso no se ve. En este caso no se ve. Y al final de este caso no se ve. En el caso de en este caso no se ve. Y al final. Un saludo. Llegar a la ventaja. Y al final de este caso no me gusta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces voy a echar por aquí Respetamos el medio centímetro, ¿vale? Que nos hemos pintado ahí de separación de cartón en cartón para que luego nos cierre bien Y en el otro hacemos lo mismo Echamos pegamento Y respetamos el medio centímetro igual Ahí Y aquí Y ahí Vale, pues entonces ahora ya voy a echar directamente pegamento aquí Y pegamos la parte de arriba Tiramos hacia nosotros Y ahora a otro lado Igual Pegamento Y apretáis bien para que no se engrose y os pueda dejar bien Y pegamos Vale, con la plegadera vamos a ir haciendo con cuidado Y nos quedaría la estructura así Estoy pensando que podía haber puesto la tira esta por encima de esto Bueno, hubiera quedado... Bueno, así queda bonito, no queda feo Vale, pues quedaría así Ahora que hacemos Pues ahora... ¡Suscríbete! 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 La espina tiene que ir... La unión que hemos hecho en la espina Tiene que ir en el cartón vamos a subirlo tiene que ir justo esta la rayita que hemos hecho de 2 cm en la espina es muy importante que os quede en el cartón entonces vamos haciendo la forma antes de que se pegue todo y así ya sabemos que se nos va a quedar ahí metida y ya está y pegamos bien limpiamos lo que sobre y ya está y por eso no quito el pegamento todo a la vez sino que dejo dejo esto esta solapa porque primero hay que insistir bien 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 en que se meta aquí dentro por si no luego no nos va a cerrar y ahora ya sí vamos quitando esto y ya queda cinta de doble cara por fuera la quitamos yo como a la espina como a todo como tiene que llevar mucho agarre le he hecho pegamento y ahora antes de pegar insistimos en el pliegue que se quede metido ahí en la línea así bien metido y pegamos y le damos bien vale eso es un paso súper importante porque si no no lo pegáis nunca con esto así levanta porque como lo pegáis así ya no se va a bajar entonces es muy importante el paso de la barriguita de la plegadera pasarle y pasarle vale y ahora no se va a bajar i no 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 vale, a ver, pues entonces esto quedaría así ahí y ahí pues vamos a pegar lo que son la las hojas vamos a pegar ya nuestras páginas a ver aquí vamos a ver que orden queremos y que estén derechas esta por ejemplo, a ver va así voy a empezar del final para adelante en el final vamos a tener esta así que empezamos echando pegamento bien de pegamento porque claro al ser algún alargado pues necesita más más sujeción vale, echamos bien, bien y ahora metemos el rosa a ver la abrimos así con la mano y la meto ahí el pegamento que se os salga lo limpiamos corriendo bueno, yo estoy afónica para que no quede negro no se quede ennegrecido le voy a poner por aquí la regla para no ensuciarlo con las manos y lo paso con la plegadora por este otro lado aguantamos un poco hasta que se pegue y ahora lo hago al revés pongo la regla pastelada y pego por este vale sueltamos la página y lo pegamos bien así que se quede bien pegado la damos la vuelta y hacemos lo mismo y aquí nos quedaría nuestra primera hoja vale pues el álbum quedaría así hemos puesto esto pusimos todas las hojas y yo he cortado dos papeles de a ver dónde lo tenía apuntado de 24 por 8 por 19 con 7 este es el que va a ir aquí y este va a ir aquí detrás pues nada pues lo pegamos vamos a ver vamos a ver Música Cada uno lo adorna como quiere Así que así Y de momento pues tendríamos esta así Nos quedan los tarjetones para hacer Esta que se abre así Esta así El tarjetón este Estos para arriba Estos así La cascada Este Y este que también hay que hacer un tarjetón Vale Pues vamos a ir El libro de firmas lo dejamos si no mal recuerdo Secando Entonces yo ya le Le quité las pinzas que las teníamos aquí Que estaba ya pegando Tapa con tapa Y nada Le coloqué un lacito Un lacito Y le he puesto pues esos adornos Y también por dentro Pues si tenéis algún sellito que os guste Pues yo le he sellado todas las hojas Con motivos Pues de comunión Así que también el libro pues quedaría terminado Y ahora vamos a hacer donde se guarda el libro El libro lo dejamos aquí Y vamos a necesitar Cartón fino de 1 De 1 milímetro De 19 por 20 Dos piezas de 20 Por 1 con 3 Y otra pieza de 19 Por 1 con 3 Pues le vamos a poner cinta de doble cara Vale, ya tengo las piezas forradas con cinta de doble cara Cogemos una pieza de cartulina De papel decorado Lo que queráis utilizar Ojo, es que esta cartulina es como ¿Cómo se llama? Cartulina reciclada Y tiene un color radio Y tiene como motitas negras Y parece que es que está Que está sucia Y tiene como motitas negras YGAN Ojo, es que está cinta de doble cara Así, voy a quitar aquí una esquinita que tengo, ahí y ahí. Pues ahora pongo cinta de doble cara aquí y vuelvo. Vale, ya estamos, ya hemos hecho esto. Yo lo que he hecho ha sido entintar el borde, porque lo vamos a hacer con el borde entintado. Entonces, sobre todo el de adelante, porque los otros no se van a abrir. Entonces lo que hacemos es ponemos cinta de doble cara por detrás y lo pegamos igual, igual que antes, hacemos la misma operación. Todo igual, cinta de doble cara y se corta el ras y todo igual. ¡Gracias! 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 Flita de Noca Bueno, pues ya tenemos, he dejado estas dos pestañitas que no las he cortado, he cortado lo que es el papel, el filo este que viene aquí, no sé si lo veis, que aquí venía un filo, he cortado el filo y he pegado un tajo ahí y otro ahí, porque no sé si las voy a usar ahora para unir esto, antes de pegarlo, a lo mejor uno esto así, para que se quede más reforzado, no sé, a lo mejor las corto después, no lo sé, ahora lo miraré a ver, vale, pues una vez que ya lo tenemos así, ahora hay que pegar esto, las solapitas, ponemos cinta de doble cara, entonces esto ahora hay que doblarlo, y lo volvamos y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos bueno, no os preocupéis si esto se os quita un poco porque ahí vamos a pegar una una solapa, ¿vale? entonces vamos a darle la forma así y ahora yo creo que voy a pegar esta solapa aquí a ver, voy a darle forma aquí también que veis que se despega pero no pasa nada porque ahí va a ir una ahora vamos a añadir aquí una solapa potráis en vez de añadir la solapa dejar el papel más largo para luego que haga de solapa y así no la tenemos que pegar puede ser otra opción pero bueno, yo es que estoy acostumbrada a hacerlo así pero bueno, da igual que se puede hacer también de la otra manera se pone el papel más largo y a la hora de cortar pues lo cortamos más largo para que nos doble vamos a plegarlo bien o sea que si vosotras queréis y no queréis hacer solapa en vez de cortarlo primero al ras dejáis como pegáis las pestañas o sea, pegáis todo lo que es esta cartulina esta zona con las pestañas incluidas lo pegáis en la otra cartulina ¿vale? y en vez de cortarlo al ras cortáis al ras la parte de adelante pero las de los laterales dejáis como un centímetro y medio o así de más a cada lado y abajo también en los tres lados y la parte de arriba al ras y entonces así vais a tener las solapas que vamos a hacer ahora es que según eso se me va ocurriendo sobre la marcha se me van ocurriendo las cosas que digo pues mira a lo mejor quedaría mejor así pero bueno hace la misma función lo único que sí quizás sea un poquito más cómodo voy a cortar un poquito la pestaña esta con quizás un poquito en lo glicuo para poderla meter y le echo pegamento espero que a veces me hayáis entendido lo que os quería decir de las solapas si por lo que sea no me habéis entendido me lo decís y y os hago otro tutorial haciendo esto mismo pero viéndolo bien yo el otro que hice no lo hice con esta solapita que le estoy haciendo ahora pero digo a lo mejor así que agarra más no sé lo voy a probar así siempre tendrá más refuerzo le voy a cortar en oblicuo ¿vale? así en oblicuo como hacemos para cuando queremos forrar algo lo tensamos bien lo que pasa es que está claro está como tenso esto todavía vale y ponemos otra pinza aunque yo creo que me va a hacer falta porque voy a pegar ya la parte de abajo lo voy a pegar por pegamento y así me quito yo creo que yo creo que va a ser mejor idea lo que os he dicho pegáis todo igual que habéis hecho la parte de la parte primera hacéis lo otro igual exactamente lo mismo igual lo pegáis exactamente igual y luego a la hora de cortar pues cortáis al ras solo de la parte segunda de la segunda vez que ponéis la cartulina al revés la parte que se va a ver esta la que no se va a ver la dejáis unos centímetros más pues centímetro y medio así más que sobresalga más y así vais a hacer las solapas que me vais a ver ahora hacer voy a poner esto y le pongo la pinza como esto va con pegamento el pegamento tarda más en pegarse así que le vamos a poner pinzas vale pues ya tendríamos la cajita esto va a ir así en el álbum vale entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vale pues nos quedaría esto así y entonces había dicho de hacer dos pestañas de 20 por 3 pero no las vamos a hacer si las queréis con onda como yo de 20 por 4 si las queréis normales pues de 20 con 3 2 y una de 19 con 3 y si la queréis con onda pues de 19 por 4 vale pues vamos a ver vamos a poner vamos a poner bien de pegamento en las ondas para que se quede bien pegado y lo voy a hacer y lo voy a hacer en la y menos la la de la dos la ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Vale, pues vamos por aquí Habíamos pegado esto Y estábamos por el libro Vale, lo habíamos dejado secar Entonces hay que doblar esto así Como si fuera una caja Vale, lo doblamos Y pegamos estas esquinitas Para que se quede así Como un cajón Entonces Ahora tenemos que venir aquí Y cuadrarlo O sea, tendría que ir esto Pegado casi Al ras Vamos, y sin casi Tendría aquí pegado Que se viera pegado Al lomo del álbum O sea, se tendría que ver así No que quede separación A ver si me explico Así Vale Entonces yo le voy a echar pegamento Muy bien Que nos cuadre Claro, que no se nos salga Ninguna estructura por fuera Y nos quede más o menos Igual del mismo lado Vamos, de un lado que de otro Comprobamos Que está pegado Bien Vale Pues este sería su lugar Ahora solo me quedaría Aguantar aquí A ver Aunque meta la cabeza Perdónarme Es que tengo que ver bien Que esté en el lugar adecuado Vale Y lo que podemos hacer Aparte de apretar Ya estoy aquí A ver si con una Cuchara de madera Al ser la madera Al ser la madera Más fuerte Ahí Muy bien Podemos hacer presión Muy bien Y plegar Todo bien Para que el libro de firmas No vea ahí Entonces nos quedaría Metiendo el libro de firmas Así Voila Queda súper bonito Es un álbum súper bonito Por detrás Luego la decoración Ya sabéis que cada uno La ponéis a vuestra manera Entonces yo aquí Casi seguro que haga aquí Un bolsillo Nos queda hacer los tarjetones Y que se pegue Y que se pegue Esto bien Que le vamos a dejar así Con el peso Del Del libro Vale Pues voy a medir Para hacer los tarjetones Como yo le quiero dejar Una pequeña Pestaña O sea Le quiero hacer Una pequeña Blondita Voy a hacer pruebas Entonces voy a cortar A ver A 25 y medio Voy a hacer pruebas Para no liaros Y cuando tenga Las medidas exactas Os las digo Vale Ya estoy aquí Pues como yo Le voy a hacer blondas Y mi troqueladora Quita casi un centímetro Pues voy a cortar Cinco cartulinas De 24 y medio Por 19 Y las troquelamos A ver Siempre las troquelamos Del mismo Para que nos queden Todas iguales Vale No iguales O sea Porque me va a quedar Igual por esa esquina Y distinta por esta Porque es difícil cuadrarlo Vale Pero bueno Que cuando las metamos Todas las metamos En el mismo sentido Entonces empezamos Siempre con una referencia Yo por ejemplo Me pego mucho A esta esquina Y entonces ya Desde ahí Sé que todas Me van a salir iguales Y ya las tenemos Todas iguales Nos vamos a nuestro libro Y las metemos A ver No se entran De momento Perfectas Bueno Ahora las sacaré De todas maneras Para poner Cartulinas así Decoradas Para poner fotos Que no se queda Así en blanco Pero bueno Eso ya es decoración Que cada uno Lo podéis hacer Como queráis O con papel decorado O como yo pongo Así con las cartulinas De Contrastando Con el color rosa Hay algunas Que entran muy bien Y hay otras Ah Así Y entonces Así nos quedarían Pues así Que yo ahora Las entintaré Igual que he hecho Con todo el proyecto Tendríamos ahí El libro de firmas Y ya se va viendo Colores Chicas Y chicos Está súper gordito Me encanta Vale Pues ¿Qué hacemos ahora? Yo esto ya Luego ya lo entinto Aquí también Quiero ponerle Como he seguido Un poco Con la cinta Esta de flores Pues le voy a poner Aquí también Esto Y algún adorno Por aquí De estos Pecortados Que tengo Aquí dentro Tenemos el librito De firmas Esto para ponerle La dedicatoria Y bueno Esto con las hojas Selladas Al final Ha quedado Bastante bien El resultado De la cajeta Me gusta mucho Me gusta mucho Además Con Con esta Así Me encanta Vale Aquí nos hace falta Tenemos que hacer Un tarjetón Para aquí Pues vamos a medir Más o menos De ancho No vamos a hacer Bueno Tenemos que contar Que tiene hilo De pegamento A los lados Así que Que lo vamos a hacer De De 17 Vamos a probar A ver De Vale Vamos a cortar 17 Bueno De 17 Plegado A la mitad Mira Esta cartulina Me mide Yo creo que lo voy a hacer Así Me mide 32 32 Por 19 y medio Pero todavía No hagáis nada Vale Voy a mirar A ver Si Como queda Y si no Le quito Un poco La pliego A la mitad Me vengo aquí Y mira A ver Como queda Vale Pues yo creo que Queda bien Pues es a la medida La que os acabo de dar Quedaría bien Así que ahora ya Redondeamos las esquinas Como hayamos hecho Todo el proyecto Yo como en este caso La había Hecho con esta Pues redondeo las esquinas Y me voy a poner A entintar Bueno No Vamos Es esto Básicamente Luego ya os pondré Una foto Con todo Terminado Vale Vosotras aquí Lo mismo os digo Esto es Relativo O vosotras Lo dejáis así O Le ponéis papel Decorado O yo le voy a poner Pues tipo Así Así Entonces Se lo voy a poner En todo Y ya está Y lo pongo ahí No sé Me gusta más Que tanta decoración Luego le puedes poner Alguna cosita De De decoración Pero Tanto papel A veces Cansa Entonces yo Lo voy a hacer Además de este tamaño Por si lo queréis hacer Sería hacer Cuatro piezas De Once y medio Por quince y medio Para que Entre una foto De quince De quince por diez Lo podéis incluso Hacer un poquito Más grande Entonces Esto Otra cosa A ver Que más vamos a hacer Pues vamos a hacer El cierre Yo voy a utilizar Este Lo plata Porque como todos Los accesorios Los tengo en plata Le voy a poner Los selletes En plata Y el tirador En plata También Entonces Voy a medir Veinte Pues voy a buscar El centro Que son Die Ahí Voy a ver Vale Pues cogemos La Cropa De ahí Y con el agujero Pequeño Yo lo voy a hacer Un poquito Más atrás De donde he marcado Más para adentro Para que no se vea El pivotillo ese Vale Y como esto Lo tenía que haber hecho Antes de poner esta página Pues Le voy a poner aquí Un bolsillo Pero da igual Porque se lo iba a poner Igualmente Entonces lo que hacemos Es No lo apretamos así Y abrimos las patas Sino que dejamos Un poco de holgura Para que nos entre La La goma Y abrimos las patas Ahí Para que la goma Nos entre bien A lo mejor Le he dejado mucha A ver Dejáis un poquito Lo suficiente Para que La goma Pase bien por ahí Y no tengamos Que estar peleándonos A ver Ahí Más o menos Y ponemos Cinta de carrocero Para que Cuando hagamos El bolsillo Pues no No choque Ahí nada Así Y no se nota Queda fenomenal Y esto Se queda Mira Se ve como Con relieve O sea Por aquí Ya entra La goma Entonces Ahora Que vamos a hacer Por la parte De atrás Vamos a poner Dos selle led Quiero poner Uno así Y Otro así Entonces Vamos a medir El centro Primero Que serían Diez Y lo voy a poner A medio centímetro Cada uno Para que queden Pegaditos Vale Pues cogemos La croc El agujero Grande Quitamos El libro De firmas Y esto Lo teníamos Que haber hecho Antes De haber puesto El cajón Vale Pues no pasa nada Medimos por detrás Vale Lo hacemos igual Pero por detrás A ver Lo hacemos así Porque ahora ya No nos va a dejar Pero no pasa nada Igual Medimos A diez Y luego Medio centímetro A un lado Y medio centímetro A un lado Y así Lo hacemos Al revés A ver si nos deja Así A ver Me veis ahí Que se me cierra Todo el álbum Hola Ahí A ver Bueno Es hacer Es hacer Los agujeros Vale Es que si no Me cargo Todo Hacemos uno A ver Donde tengo El punzón Y hacemos El otro Ahí Vale Vale Pues ya tenemos Los dos agujeros Ahora Cogemos Pasamos La goma Por aquí Para saber Más o menos Que goma Queremos Usar Yo de momento Voy a cortar Así Así Para manejarme Mejor Y entonces Como esto Ya tiene Un topecillo Pues que mínimo Que dejarlo así Para que luego Cuando Metamos fotos Esto se estire Pues metemos Un cabo Por un lado Y estirándolo así De frente Metemos El gelé Y cerramos A ver Que lo tengo al revés Y apretamos Bien Sobre todo Que yo No tengo Gelé Más Más Profundos Y espero Que no se me abra Vale Entonces Ese es uno Meteríamos La goma Lo dejamos Más o menos Así un poco Colgado Y este Es el otro Y hacemos Lo mismo Si tenéis Los gelés Más Onditos Mejor Vale Y nos quedaría Así Lo quitaríamos Así Y cortamos Lo que sobra Pues el cierre Ya le tenemos Hecho También Metemos El libro De firmas Que entra Fenomenal Y ahora Aquí Metíamos El tarjetón Que yo Le voy a pegar La foto Esta Vale Esto me queda Decorarlo Entintar Esto La portada Hacerla Y yo Creo Y yo creo Que De enseñaros Pues yo creo Que nada más Chicos Chicas Porque ya La portada Cada uno La decora Más o menos Como quiera Yo voy a poner Esta muñequita Aquí De comunión Pondré aquí Mi primera Comunión Y no sé Si le pondré Algunas florecitas O No sé Lo tengo que pensar Pero vamos El proyecto En sí Sería Este Si queréis Hacemos El bolsillo Que me diría A ver 19 Con 19 Con 7 Más Un centímetro A cada lado 19 20 21 Con 7 Por 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 11 y medio Como le voy a hacer El troquelado 21 Con 7 Por 11 y medio Venga Y lo dejamos Hecho A ver 21 Con 7 Por 11 y medio 91 Con 7 Por 12 y medio ¿Vale? Porque tenemos que Plegar Un centímetro Por 12 y medio Vale Vale Pues Plegamos A un centímetro A un centímetro A un centímetro Y a un centímetro No me apaño No me apaño nada Con esta plegadera Y es que la otra De Martha Stewart La tengo hecha una pena Si alguna tenéis alguna de repuesto Ya sea esta La rosa Os la compro Porque es que no las encuentro Y es que Para mí Es la mejor Y es que de verdad Me compré esta Y es que También es de hueso Pero es que No me apaño con esa punta O sea Es que no sé Entonces si alguna Yo que sé La tenéis de repuesto Y Y me la queréis vender Pues me lo decís Vale Cortamos Hasta la esquinita El cruce Como hacemos otras veces Plegamos Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos con el álbum que estaría, ya lo hemos hecho así, bueno aquí he puesto unas tarjetas, aquí, estos ahora sí, los tarjetones, he puesto una y otra ahí, y bueno a lo mejor si quieren poner una aquí de 13, no sé cuál es la medida, 13 por 10, 13 por 9, 9 por 13 creo, estas que se abren para arriba, o sea para los lados, esta así y así, estas que se abren así, el tarjetón, estas que se abren para arriba, la cascada, estas, el libro de firmas, bueno este detallito que se lo voy a poner, el lazo lo haré más apretado y pegaré el lazo. Y ahora vamos a hacer, a ver, vale, aquí he puesto un tarjetón y he puesto dos tarjetas de estas. Vale, y en la portada he hecho esto con un troquel que me, vamos, las que me seguís, la habréis visto en mi haul de compras, de más scrap, que te hace este troquel. Entonces he puesto un tarjetón y entonces mi idea es pegarlo así, con la muñequita. Y aquí pues poner el nombre de la niña. Entonces vamos a pegarlo. En la muñequita he puesto, he puesto goma eva, para que se alce un poco más. Vale, entonces mi idea es ponerlo aquí más o menos. Le tengo que poner el acento en la O y pegar la muñequita. Vale, y la muñequita la ponemos aquí. Así. Y aquí finalizaríamos lo que es el álbum. Yo creo que ha quedado bastante curioso. Me gusta mucho el resultado. Está muy bien la idea de tener álbum de fotos, más libro de firmas. Y nada, pues quedaría así. Pues nada. Espero que os haya gustado el tutorial, que os animéis a hacerlo y que me subáis fotitos para que las vea, que estaré encantada de verlas y verlo bien que os ha quedado. Si os ha gustado, compartir, darle a like, suscribiros a mi canal, los que no estéis suscritos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!